Se fue la pantalla del internet y hay en una parte a mano izquierda que nosotros tocamos en la parte de verdura, pero no nos sale nada. Lo que yo tenía entendido es que la primera vez... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues llegó la hora de hacer el super con ese 100% del presupuesto y al parecer les dieron aproximadamente $2,500 dólares para que pudieran surtir su despensa. En esta ocasión Maripilli, como es la que tiene más relación con la cocina, pues es la encargada de estar haciendo todo el super. Solo que hubo un problema que no les permitía visualizar bien los productos dentro de la aplicación. Trataban de seleccionar verduras y no cargaba la página. Trataban de seleccionar otro apartado y tampoco. Entonces se quejaron con la jefa y ella les dijo que pues era por el internet. Que se tenían que acercar un poco más hacia el cuarto fuego, hacia el cuarto tierra. Y ahí iba a agarrar mejor. Ahí vemos como Maripilli ya se va a un costado y ahora sí cargó un poco mejor la página. Y comenzaron a hacer el super. Ya veremos que les llega si no se equivocan. Ya que en temporadas pasadas llegaba a pasar que cuando llegaba el super no era lo que pedían. Llegaban cosas de más o cosas de menos o les intercambiaban algunos productos. Pero bueno, déjame saber que opinas de esto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias.